...todas las repercusiones luego de la sanción de la ley de reforma impositiva que aumenta el impuesto inmobiliario rural en la provincia de Buenos Aires tras el revalúo de tierras decretado por el gobernador Daniel Scioli. Este es un anticipo de Raúl de la Torre. Buen día, Raúl. ¿Qué tal? Buen día, Patricia. Y finalmente se cumplieron todos los pasos ayer que hacían falta para cumplir con los requisitos legales, los requisitos políticos, los condicionamientos que hubo durante los días anteriores. Entonces, quiero decir, primero, se firmó el decreto del gobierno de Daniel Scioli para el revalúo fiscal salir así por decisión del Poder Ejecutivo y deslindar a esta responsabilidad del Congreso. Posteriormente, la Cámara de Diputados votó con modificaciones el proyecto de ley de reforma impositiva, inclusive separándolo de la ley que autoriza el endeudamiento de la provincia. ¿Por qué? Porque el endeudamiento requería de dos tercios de los votos y no se estaba seguro que los dos tercios estuvieran firmes. Se votó por separado, finalmente sí se consiguieron los votos para los dos proyectos y después pasó al Senado que convirtió en ley estos proyectos. Hay reforma impositiva, pero también hay paro agropecuario, paro patronal, lockout comercial a partir del día de mañana. Vamos a estar ampliando estos diferentes temas a lo largo de esta edición de Visión 7. ¿Cómo no?